Sí, Brasil, Lula, Portugal, España, todos al final habitantes de un mismo universo, todos preocupados los unos por la suerte de otros. No podemos permanecer en Portugal o en España desatentos cuando se están conculcando derechos tan graves, cuando se está asesinando a gente, cuando se está conculcando la magnífica actividad que es la política, cuando se está reduciendo la política a un juego de camorra. Lula tiene derecho a estar libre, Lula tiene derecho a presentarse, los brasileños tienen derecho a votar a quien quieran y por eso estamos en Portugal, en España y en otros lugares. Gracias.